¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estéis muy bien. Hoy voy a hablaros del misterioso pintor gallego de la primera mitad del barroco español, Antonio Puga. A quien se vincula con dos temas muy poco divulgados en su época, la pintura de género española y el desnudo en pintura religiosa. Antonio Puga fue un talentoso y polifacético pintor, cuyos paisajes y retratos fueron muy apreciados en su época. Pero que, hoy en día, su autoría se le reconoce solo a unas pocas obras, mientras que las infundadamente atribuidas a sus pinceles son mucho más numerosas. Este retrato de una anciana absorta en sus cavilaciones acredita la alabada habilidad de Puga para el retrato psicológico. Los colores que emplea podrían compararse a los famosos fardos biverdes oscuros de Velázquez, la difuminada lámina de San Antonio Abad clavada en la pared, el gato que dormita sobre la cómoda y los elementos de naturaleza muerta evidencian la maestría de Puga para ambientar sus piezas. La única pintura de santos reconocida como auténticamente de Puga es este San Jerónimo Penitente que, a la vista está, no sirve como prueba del talento que se alabó en su tiempo del pintor, ni tampoco de su originalidad. Sin embargo, sí lo hace esta Magdalena Penitente, que figuraba en el inventario y tasación de la obra de Antonio Puga después de su fallecimiento. Una Magdalena influida probablemente por la del artista flamenco Adrián Isenbrandt, como se aprecia en la coincidencia de la posición de cuerpos y brazos. La perturbadora mirada de esta exuberante Magdalena Penitente representa magistralmente la dicotomía del personaje y nos hace lamentar mucho que hayan desaparecido las obras de Puga de similar calidad. El malhadado conde Darenberg y duque de Arschot, acusado injustamente por el rey Felipe IV de alta traición al apoyar a los nobles flamencos que conspiraban contra el Imperio Español, murió en Madrid en 1640. En su legado había unas 400 valiosas pinturas. Antonio Puga fue uno de los pintores encargados de tasar la magnífica colección de pintura del conde, en la cual destacaban escenas de género flamencas, de tabernas, mercados, campesinos, etc. Escenas de género flamencas propiedad de Darenberg fueron trasladadas a una pintura de género española totalmente diferente en la llamada Serie de los Oficios, que fueron tasadas por Antonio Puga sin especificar su autoría, en 80 ducados cada uno. Los indicios de que la autoría de Serie de los Oficios se debe a Puga son plausibles, indiscutible es que estas pinturas son una muestra de pintura barroca de género española y que además representan con dignidad a unos personajes que eran menos preciados socialmente. La Serie de los Oficios trasluce en pobreza, aunque describen respetuosamente a protagonistas de la vida popular que en la pintura flamenca eran satirizados sin compasión. Las figuras de los cuadros son estáticas, no comunican entre sí, expresan tristeza y resignación. Los fondos son muy simples, predominan colores pardos y apagados. Todas estas similitudes insinúan que proceden del mismo artista que los trata, insisto, con respeto y consideración. Queridas amigas y amigos, espero que os haya interesado este vídeo sobre un pintor del que conocemos muchas versiones de su vida y obra, pero del que prácticamente no sabemos casi nada en realidad. Sin embargo, el nombre de Antonio Puga quedó ligado a dos raros casos de la pintura española del siglo XVII, como el del desnudo en representaciones religiosas y la pintura de género española. Nos despedimos de vosotros, esperando que lo pasen muy, pero que muy bien. ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!